¿Usted? ¿Qué significa esto? Significa venganza. ¿Venganza de qué? Sí, por la muerte de mi hijo. Señora, tiene toda la razón al culparme de eso. ¡Qué bueno que lo reconoces! Hasta hoy siento remordimientos por no haber ayudado a Vladimir. Mi hijo no necesitaba ayuda. Él fue allá a cumplir una misión. ¿Cómo que una misión? Tomar tu acta de nacimiento que prueba que tú eres nieto de aquel billonario americano. Entonces, Vladimir vino a trabajar para mí como parte de un plan para apropiarse de mi fortuna. Sí, pero tú despreciaste la herencia billonaria por culpa de un berrinche bobo de tu abuelo. Si tú no la quieres, ¿quién la quiere? ¿Y usted cómo supo de mi herencia? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Muchos años atrás en una mesa de juego. Oro negro, belleza. Oro negro, billones de dólares. ¿Sabes qué son billones de dólares? Solo esperando a que Tanaka muera para que el heredero acepte la plata. Entonces fue eso. Su hijo y su nieto formaron parte de un plan. ¡Basta de hablarte, mi hijo! Él está muerto. ¡Él está muerto! ¡Enterrado! Usted no vino a vengar. Vino a ajustar cuentas. Eso, japonés. ¡Eso! Tú eres mi caja fuerte, llena de lana. movement de dólares. ¡Eso! Justin japonés. Gracias por ver el video.